hoy vamos a preparar algo bien rápido unos deliciosos huevos ahogados con queso en salsa roja yo pienso que es la comida más fácil que ustedes se pueden imaginar si no tienen tantas ganas de cocinar pero quieren hacer algo hecho en casita y bueno para la salsa vamos a poner a asar unos tres jitomates unos tres chiles serranos un diente de ajo o dependiendo la cantidad que ustedes vayan a preparar si son de una familia más grande bueno preparen más como yo solamente soy mi esposo y yo bueno voy a hacer aquí un poco este solamente y bueno aquí vamos a asar bien nuestros jitomates y nuestros chiles ya una vez que quedaron bien asaditos porque eso es lo que le va a dar el sabor vamos a retirarlos y le vamos a licuar con un poquito de sal al gusto le vamos a poner un poco de agua como media taza que nuestra salsa nos quede así este espesita y solamente vamos a licuar por unos segunditos que la salsa quede martajada que no quede así tan licuada y en una este cazuela vamos a poner un poquito de aceite le vamos a poner un poco de cebolla ya después que la cebolla se haya freído bien vamos a agregar nuestra salsa le vamos a poner como una pizca de orégano si está bien de sal bueno si le hace falta póngale y ya que le revolvemos ahí un poco lo vamos a tapar para que empiece a hervir nuestra salsa en lo que vamos a estar cortando aquí un poco de queso que le voy a poner ustedes le pueden poner queso si gusten es opcional aquí estoy ocupando queso fresco o puede ser queso panela lo vamos a cortar en cuadros un poco grandes ya una vez que la salsa esté hirviendo pero demasiado en este punto le vamos a agregar lo que son los huevos aquí ustedes pueden ponerle la cantidad de huevos que quieran ponerle yo solamente le puse unos cuatro porque como le digo solamente es para mi esposo y para mí pero si ustedes son de una familia más grande bueno le pueden poner a su gusto y por unos minutos no lo van a mover para que no se les vayan a deshacer sus huevos lo van a tapar y los van a dejar ahí no se les van a pegar ni se les van a quemar y ya después de unos cinco minutos que ya estén listos los huevos ahora sí le vamos a agregar lo que es el queso fresco ya al último y lo vamos a dejar hervir por unos dos minutos ya que pasaron los dos minutos ya están listos estos deliciosos huevos ahogados con el quesito quedó pero para chuparse los dedos es una delicia de comida y como les digo yo creo que es lo más fácil que ustedes pueden cocinar y bueno esto quedó pero delicioso que yo aquí me voy a echar un taquito para que ustedes vean lo delicioso que quedó esta comida hecha en casita y bueno eso es lo que le preparé a mi esposo el día de hoy y bueno si les ha gustado esta deliciosa receta no olviden compartir nos vemos a la próxima muchísimas bendiciones el queso quedó bien suavecito es una delicia de comida y bueno nos vemos hasta la próxima muchísimas bendiciones provechito